Una excelente forma de utilizar el círculo cromático es usando colores análogos como tonos de acento. Este esquema de color usa dos o más colores que se encuentran uno al lado del otro en el círculo cromático. Usualmente, un color funciona como dominante y los demás como secundarios o de acento. Una forma fácil de aplicar este esquema en el diseño de interiores es usar como base un tono neutro y usar los colores análogos en piezas medianas y detalles como mobiliario, pared de acento y accesorios. Sígueme para más tips de diseño.